Hola amigos oyentes, bienvenidos al canal Lecturas de Poder. Continuamos con las conversaciones extraídas del libro Fragmentos de una enseñanza desconocida y esta vez las del aspecto cosmológico. La siguiente vez que Gurdjieff vino de Moscú, nos encontró sumergidos en experimentos de recuerdo de sí y en discusiones sobre estos experimentos. Pero en nuestra primera reunión habló de otra cosa, diciendo, Según el verdadero conocimiento, el estudio del hombre debe proseguirse paralelamente al estudio del mundo y el estudio del mundo paralelamente al estudio del hombre. Las leyes son las mismas en todas partes, tanto en el mundo como en el hombre. Habiendo comprendido los principios de una ley cualquiera, debemos buscar su manifestación simultáneamente en el mundo y en el hombre. Además, ciertas leyes son más fáciles de observar en el mundo, otras más fáciles de observar en el hombre. Por lo tanto, en algunos casos es mejor comenzar con el mundo y después pasar al hombre, y en otros casos es mejor comenzar con el hombre y luego pasar al mundo. El estudio paralelo del mundo y del hombre muestra al estudiante la unidad fundamental de todo lo que existe y lo ayuda a descubrir analogías entre todos los fenómenos de diferentes órdenes. El número de las leyes fundamentales que gobiernan todos los procesos, tanto en el mundo como en el hombre, es muy limitado. Diferentes combinaciones numéricas de un pequeño número de fuerzas elementales crean toda la aparente variedad de fenómenos. Repito, a fin de comprender la mecánica del universo es necesario reducir los fenómenos complejos a estas fuerzas elementales. La primera ley fundamental del universo es la ley de las tres fuerzas, o de los tres principios, o como a menudo se le llama, la ley de tres. De acuerdo con esta ley, toda acción, todo fenómeno, en todos los mundos sin excepción, es el resultado de una acción simultánea de tres fuerzas, la positiva, la negativa y la neutralizante. Sobre esto ya hemos hablado y volveremos a esta ley con cada nuevo aspecto del estudio. La segunda ley fundamental del universo es la ley de siete, o la ley de octava. A fin de comprender la significación de esta ley, es necesario figurarse que el universo consiste de vibraciones. Estas vibraciones se efectúan en todas las clases de materia, sea cual fuere su aspecto y su densidad, desde la más sutil hasta la más grosera. Provienen de varias fuentes y prosiguen en varias direcciones, cruzándose entre sí, chocando, fortaleciéndose, debilitándose, deteniéndose unas a otras, y así sucesivamente. Según las ideas corrientes en el occidente, las vibraciones son continuas. Esto significa que las vibraciones se toman usualmente como prosiguiendo, ininterrumpidamente, ascendiendo o descendiendo, mientras continúa actuando la fuerza del impulso original y mientras vence la resistencia del medio en el cual ellas se desarrollan. Cuando la fuerza del impulso se agota y la resistencia del medio se impone, las vibraciones naturalmente decaen y se detienen. Pero hasta que llegue este momento, esto es, hasta el comienzo de su declinación natural, las vibraciones se desarrollan uniforme y gradualmente, y en la ausencia de toda resistencia pueden aún prolongarse sin término. De modo que una de las proposiciones fundamentales de la física contemporánea, aclaro más o menos 1915, más de un siglo, es la continuidad de vibraciones. Aunque esto nunca ha sido formulado de una manera precisa, ¿por qué nunca ha sido objetado? Es verdad, sin embargo, que las teorías más recientes comienzan a discutirla. No obstante, la física contemporánea está muy lejos aún de una noción correcta sobre la naturaleza de las vibraciones, o de lo que corresponde a nuestra concepción de vibraciones en el mundo real. A este respecto, el punto de vista del conocimiento antiguo es opuesto al de la ciencia contemporánea, porque en la base de su comprensión de las vibraciones, este conocimiento ubica el principio de la discontinuidad. El principio de la discontinuidad de vibraciones significa que la característica necesaria y bien definida de todas las vibraciones en la naturaleza, ya sean ascendentes o descendentes, es la de desarrollarse no uniformemente, sino con aceleraciones y retardaciones periódicas. Este principio puede ser formulado aún más precisamente si decimos que la fuerza del impulso original en las vibraciones no actúa uniformemente, sino, por así decirlo, se torna alternativamente más fuerte y más débil. La fuerza del impulso actúa sin cambiar su naturaleza y las vibraciones se desarrollan en forma regular sólo por cierto tiempo, que está determinado por la naturaleza del impulso, el medio, las condiciones circundantes y así sucesivamente. Pero en cierto momento interviene una especie de modificación. Las vibraciones, por así decirlo, dejan de obedecer a esta fuerza y durante un breve periodo se retardan, cambiando hasta un cierto punto de naturaleza o de dirección. De esta manera, a partir de cierto momento, las progresiones ascendentes o descendentes de vibraciones se hacen más lentas. Luego de esta retardación temporal, en el ascenso o en el descenso, las vibraciones vuelven a tomar su curso anterior y suben o bajan de nuevo regularmente hasta que una nueva detención se produce en su desarrollo. Con relación a esto, es importante reparar que en los periodos de acción uniforme de la inercia adquirida no son iguales y que los periodos de retardación de vibraciones no son simétricos. Uno es más corto, el otro es más largo. Para determinar estos periodos de retardación, o mejor dicho, las detenciones en el ascenso o descenso de vibraciones, se dividen las líneas de desarrollo de vibraciones en secciones correspondientes al doble o a la mitad del número de vibraciones en un lapso de tiempo dado. Imaginemos una línea de vibraciones crecientes. Consideremoslas en el momento en que su frecuencia es mil. Al término de cierto tiempo, el número de vibraciones es el doble, llega a dos mil. Se ha establecido que en ese intervalo entre el número dado de vibraciones y el número dos veces más grande, hay dos sitios donde se produce una retardación en la progresión de vibraciones. El uno está a una pequeña distancia del punto de partida y el otro casi al final. Figura 8 Las leyes que determinan la retardación de las vibraciones o su desviación de la primera dirección eran bien conocidas por la ciencia antigua. Estas leyes estaban debidamente incorporadas en una fórmula o en un diagrama que se ha conservado hasta nuestros días. En esta fórmula, el periodo a cuyo comienzo se doblan las vibraciones estaba dividido en ocho escalones desiguales correspondientes al grado de progresión de vibraciones. El octavo escalón es la repetición del primero con el doble de vibraciones. Este periodo, es decir, la línea de desarrollo de vibraciones medido a partir de un número dado de vibraciones hasta el momento en que ese número se duplica se llama octava. Es decir, compuesto de ocho partes. Ver las figuras nueve, diez y once. El principio de dividir en ocho intervalos desiguales el proceso durante el cual las vibraciones se doblan está basado en el estudio de la progresión no uniforme de las vibraciones en toda la octava. Los diversos escalones de la octava muestran la aceleración y la retardación de su desarrollo en diferentes momentos. bajo el velo de esta fórmula la idea de octava se ha transmitido de maestro a discípulo y de una escuela a otra. En tiempos muy remotos una de estas escuelas descubrió la posibilidad de aplicar esta fórmula a la música. Fue así como se obtuvo la escala musical de siete tonos que fue conocida desde la más remota antigüedad después olvidada y reencontrada o entre comillas descubierta de nuevo. La escala de siete tonos es una fórmula de ley cósmica que fue elaborada por las antiguas escuelas y aplicada a la música iguales. Sin embargo si estudiamos las manifestaciones de la ley de octava en otras clases de vibraciones veremos que las leyes son en todas partes las mismas. La luz el calor las vibraciones químicas magnéticas y otras están sometidas a las mismas leyes que las vibraciones sonoras. por ejemplo la gama luminosa conocida en la física en química el sistema periódico de los elementos que sin duda alguna está estrechamente ligado al principio de octava aunque esta correspondencia todavía no haya sido plenamente elucidada por la ciencia. el estudio de la estructura de la escala musical ofrece una base excelente para la comprensión de la ley cósmica de octava tomemos una vez más la octava ascendente es decir la octava en la que la frecuencia de vibraciones se acrecienta supongamos que esta octava comienza con mil vibraciones por segundo designemos estas mil vibraciones con la nota do ver figura nueve las vibraciones se acrecientan su frecuencia aumenta el punto en que la frecuencia alcanza dos mil vibraciones por segundo será el segundo do es decir el do de la octava siguiente el periodo entre do y el do siguiente o sea una octava está dividido en siete partes desiguales porque la frecuencia de las vibraciones no aumenta uniformemente entonces vemos la escala do re mi fa sol la si do figura diez la razón de la frecuencia de vibraciones de las diferentes notas o de su elevación se establecerá como sigue y ver figura once si tomamos do con el valor uno re será nueve octavos mi será cinco cuartos fa será cuatro tercios sol será tres medios la será cinco tercios si será quince octavos y el próximo do será dos ver figura once la diferencia en la aceleración de las vibraciones o progresión ascendente de las notas o diferencia de tonos será la siguiente aclaración aclaración para algunos no hay problema en leer y entender esta tabla aseguro pero para otros tal vez será un poquito complicado pero no es nada difícil entonces trataré de explicarla para que se entienda y bueno como digo algunos puede ser que no necesitan pero otros y el primer renglón dice do a re es decir la diferencia de tono o la diferencia en la aceleración de las vibraciones entre do a re se encuentra dividiendo el valor nueve octavos que sería el valor del re dividido uno que es la nota do da como resultado nueve octavos en re a mi se divide el valor de mi cinco cuartos dividido nueve octavos el valor de re y da como resultado diez novenos la diferencia de aceleración entre mi a fa es igual cuatro tercios el valor de fa dividido cinco cuartos el valor de mi y da como resultado dieciséis quinceavos que es la progresión retardada el valor de fa a sol se encuentra dividiendo tres medios que es el valor de sol dividido cuatro tercios el valor de fa da igual a nueve octavos la diferencia de tono entre sol a la es igual y se encuentra dividiendo cinco tercios que es la dividido tres medios que es sol y es igual a diez novenos la diferencia de la a si se encuentra dividiendo quince octavos que es si dividido cinco tercios que es la y da como resultado nueve octavos y de si a do finalmente se encuentra dividiendo el valor dos que es el valor do dividido quince octavos que es el valor si y queda como resultado dieciséis quinceavos y es nuevamente una progresión retardada espero no haber complicado más la lectura sino al contrario continuo con la lectura las diferencias entre las notas o las diferencias de altura de las notas se llaman intervalos vemos que hay tres clases de intervalos en la octava el intervalo nueve octavos el diez novenos y el dieciséis quinceavos lo que en números enteros da cuatrocientos cinco cuatrocientos y trescientos ochenta y cuatro el intervalo más pequeño dieciséis sobre quinceavos se encuentra entre mi y fa y entre si y do estos son precisamente los dos sitios de retardación en la octava en la escala musical de siete tonos se considera teóricamente que hay dos semitonos entre dos notas sucesivas excepto en los intervalos mi fa y si do que tienen un solo semitono y en los cuales se considera como faltante el segundo semitono de esta manera se obtienen veinte notas de las cuales ocho son fundamentales do re mi fa sol la si do y doce intermedia que serían dos entre cada uno una de las de los siguientes pares de notas entre do re hay dos semitonos entre re mi dos semitonos y así entre fa y sol entre sol y la y entre la y si y que sumados darían todos diez semitonos más un semitono que hay en mi y fa y uno que hay entre si y do en total daría doce semitonos que sumados a las ocho notas fundamentales daría veinte notas en sucesivas pero en la práctica de la música en lugar de doce notas intermedias como se ha visto solo se mantienen cinco es decir un semitono entre do y re un semitono entre re y mi uno entre fa y sol otro entre sol y la y otro en la la y si y entre mi fa y si do falta el semitono de esta manera la estructura de la escala musical da un esquema de la ley cósmica de los intervalos o de los semitonos faltantes decimos además que cuando se habla de las octavas en un sentido cósmico entre comillas o mecánico solo se llama intervalo a los intervalos mi fa y si do si comprendemos todo su sentido la ley de octava nos da una nueva explicación de toda la vida el progreso y el desarrollo de los fenómenos sobre todos los planos del universo dentro del campo de nuestra observación esta ley explica por qué en la naturaleza no hay líneas rectas y también por qué no podemos ni pensar ni hacer porque todo en nosotros se piensa porque todo en nosotros sucede y sucede en general de una manera contraria a la que deseamos o esperamos todo esto es manifiestamente el efecto inmediato de los intervalos o de la retardación en el desarrollo de las vibraciones que sucede precisamente en el momento de la retardación de las vibraciones ocurre una desviación ya no se sigue la dirección original la octava comienza en la dirección indicada por la flecha ver figura doce pero entre mi y fa cuando llega entre mi y fa toma lugar una desviación la línea comenzada en do cambia de dirección ver figura trece y entre fa so la y si desciende haciendo cierto ángulo con la dirección original indicada por las tres primeras notas y entre si y do se encuentra el segundo intervalo una nueva desviación y otro cambio de dirección y en cada octava la desviación es más acentuada de manera que la línea de las octavas llega a formar un semicírculo y va en una dirección opuesta a la dirección original ver figura catorce quince en su desarrollo ulterior la línea de la octava o la línea del desarrollo de las vibraciones puede volver a su primera dirección y en otras palabras formar un círculo completo esta ley muestra por qué nunca nada en nuestras actividades va en línea recta por qué al comenzar una cosa enseguida hacemos otra totalmente diferente por qué a menudo es todo lo contrario de la primera aunque no nos demos cuenta si continuamos pensando que seguimos siempre en la misma línea todos los hechos y muchos más no pueden explicarse sino por la ley de octavas y especialmente por una comprensión clara del papel y del significado de los intervalos que obligan constantemente a la línea de desarrollo de fuerzas a modificar su dirección a quebrarla a curvarla a tornarla en su propio contrario entre comillas y así sucesivamente las cosas ocurren siempre así y estos cambios de dirección los podemos comprobar por todos lados después de cierto periodo de actividad enérgica de emoción intensa o de comprensión justa interviene una reacción el trabajo llega a ser aburrido y cansador momentos de fatiga y de indiferencia atraviesan el sentimiento en lugar de pensar rectamente se buscan compromisos se suprimen o se descartan los problemas difíciles pero la línea continúa desarrollándose aunque ya no en la misma dirección que al comienzo el trabajo se hace mecánico y el sentimiento más y más débil baja el nivel de los acontecimientos de la vida ordinaria el pensamiento llega a ser dogmático literal todo prosigue así durante un cierto tiempo luego hay de nuevo una reacción una detención una desviación el desarrollo de la fuerza puede continuarse aún pero el trabajo que se ha comenzado con ardor y en medio del entusiasmo se ha tornado en una formalidad obligatoria e inútil han entrado al sentimiento numerosos elementos que le son foráneos consideración molestia irritación hostilidad el pensamiento da vueltas en círculo repitiendo lo que ya sabe y uno se desvía más y más el mismo fenómeno se repite en todas las esferas de la actividad humana en la literatura la ciencia el arte la filosofía la religión en la vida individual y sobre todo en la vida social y política podemos observar cómo la línea de desarrollo de fuerzas se desvía de su dirección original y al cabo de cierto tiempo va en una dirección diametralmente opuesta conservando aún su primer nombre el estudio de la historia emprendido desde este punto de vista hace resaltar los hechos más sorprendentes pero la entre comillas humanidad mecánica no quiere tenerlos en cuenta quizás los ejemplos más chocantes de tales cambios de dirección se pueden encontrar en la historia de las religiones y particularmente en la historia de la religión cristiana si se la estudia sin pasión piensen ustedes cuántas vueltas habrá tenido que dar la línea de desarrollo de fuerzas para pasar de las predicaciones de amor del evangelio hasta la inquisición o del ascetismo de los primeros siglos cuando se estudiaba el cristianismo esotérico a la escolástica que calculaba el número de ángeles que podían sostenerse sobre la punta de una aguja continuarán gracias por escuchar hasta el final de este audio video si les gustó reenvíenlo a sus amigos colaboran así en el diseminar este valioso conocimiento nuevamente muchísimas gracias por oír y agregar un clic en me gusta gracias gracias